¿Quién sube a Tamaulipas? ¿Usted? ¿Quién la sube? ¿También ustedes? Ajá, sí. Para hacer que partimos. Ah, ya. Quiero mandar un fuerte saludo a mi club oficial ahí en Tamaulipas, a mi gente, a mis paisanos de corazón y de sangre. Los quiero mucho y gracias por estar conmigo en todos mis cumpleaños, en mi corazón, en mi mente, en mi música, en mi... en mi... en mi cariño. Les quiero muchísimo. Bendiciones hoy y siempre. Yo soy Víctor García.